Todo está a punto, todo está preparado para que comience el partido, así, en San Pedro el Pinatar, en este Pinatar Arena, según partido de la pretemporada, cuando comienza el partido, ya roda la pilota, el balón en movimiento. Ahí está, Jay Shontekendarriri, el balón, ojo ahí, Mangala, el llansamiento, y acaba de marcar el Villarreal. Y Chukwetze, que no ha perdonado. Allá va Daniel Vaz, directo el llansamiento, Sergio Asenjo, la pilota. Estaba en fuera de shock, estaba en fuera de shock, estaba en fuera de shock, había marcado el balón, pero estaba en fuera de shock. Qué bello había pegado, cómo había rebuchado Sergio Asenjo. Desdobla Vaz per banda, ahí está el danés, la centrada de Vaz, esta es buena, el remá de Maxi, la treta el porter, el remá de Maxi, la treta Sergio Asenjo. Ojo, bueno, intenta el Villarreal, el llansamiento, desde ahí le había pegado Paco al Cácer. Y a Ribén, pues, a la fin de esta primera parte, la pilota en movimiento, en el inicio de este segundo temps. Coquelán busca el llansamiento desde Jun, y se va fuera. Bueno, intenta la valencia, es la banda izquierda, se entra a Gallá, la se entra a Gallá, ahí se való, no ha podido arribar, pero ¿por qué? Quina llástima. La pilota arriba, espera, Coquelán, Coquelán desde la micha y una frontal, y pega Coquelán. Qué bello, me domene, cómo ha volado, cómo ha volado el Dalmenara, con la pegada Coquelán. Y ahí la parada espectacular, sí señor. Allá va, izquierdo, el balón a Munte, el remá... Y gol, y gol... ¡Gol de Maxi Gómez! El gol del empate, el Valencia, sí señor. En el Sishanta, sí, se empata Maxi Gómez. Verá el Valencia en la treta, dice córner. De Vicente Esquerdo, sí señor, el charrúa que remata finalmente. Y ahí está una otra vuelta, Vicente Esquerdo, el balón de Islaria, y la pilota de Punch la rebucha. Le queda el llansament a Guedes en limbalta. Daniel Bassa, el llansament de la falta, el balón que se va fuera. Ahora es Iborra, el que buscaba a Chucueche y no ni a res. Y digo allá que salse, que no ni a res. La pilota que se la importa a Guedes. Guedes per banda, perseguid per peña. Continúa Guedes en el balón. En banda izquierda, Gonzalo Guedes. Guedes ahí que la recupera, sí señor. Continúa Guedes en el balón. Guedes que la colocaba a Dins, el balón. Pero a Maxi Gómez, el llansament de Maxi Gómez y el gol. ¡El gol! ¡El gol! ¡El gol de Maxi! ¡De Maxi Gómez! ¡Gol! ¡Gol del Valencia a Maxi Gómez! El japonés, cubo que la pencha, dislaría al remat. Para ya, me sensé de problemas. El final del partida en victoria, sí señor. En victoria, en buenas sensaciones, en buenas imágenes, sí señor. Del Valencia, que lia guañata al Villarreal. Que ha remontado este partida, el doble de Maxi Gómez. ¡Gol! 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 ¡ TS